¿Qué pasa mi gente? Espero que lo estén pasando bastante bien, perdón por subir este video un poquito tarde, no olvido de la tienda, pero es bueno siempre subirlo, voy a estar subiendo este y el de ayer a la vez, también grabé el de ayer, cuando salió la cuido, así que, o sea, sé que la cuido de hoy en esta tienda, pero hay gente que igual le gusta ver ese video, así que voy a subir este y el anterior a la vez, espero que estén de acuerdo con eso. Bueno, viernes está de vuelta, con su bigot driver, tiene bastante tryhard de hecho, Kurohomura está de vuelta con su manchila Fire Vortex, Silver Flame, Razor, está de vuelta con su manchila Fierce Cloud Buff, Battle Breakers, AXO, el Ejo Lope, está de vuelta, con su estilo, me gusta más el primero, no le hice nada, con su machos ahí en su pelo, con su mochila Neon Backboard, AXE Holotel, Brian está de vuelta con su mochila Coral Crown, Lapis Trader, el Ajo Holotel me gusta bastante, la verdad, King Krab está de vuelta con su mochila Back Scoop, creo que tiene un segundo estilo, ah no, es reactivo, o sea, brilla, supongo, el violín más pequeño mundo, está inicio de bailando, es una referencia a Oda Esponja, por si no saben, Flipin' Incredible, está pasando bien, Sans Rout, esta manchila es super tryhard, Slingshot, y bueno, esto por la tienda de hoy, bueno, las cosas de Marvel siguen aquí, incluso Black Widow, Black Widow, y La Clan, o sea, esta tienda es masiva, especialmente con solo lo especial, eso ya es masivo, como que cerca del pool, la verdad, la tendré, la tendré, la tendré, ya van a ver gente, la tendré, así que nada gente, espero que les haya gustado bastante, no se olviden de dejar su like si fue así, y suscribirse si quieren ver la tienda a todos los días, soy Shadow y no me gusten sin video, adiós, los quiero mucho, cuídense mucho.